Muy buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un vídeo hoy que vamos a jugar a Hearthstone, no sé si luego subiré a Isaac Pero el caso es que hoy es mi cumpleaños y me apetecía jugar un rato a Hearthstone con vosotros charlando pues un poco de cara, un poco de todo Y para ello de paso quería traer mi mazo que está siendo el favorito desde toda la expansión de Gadgetzan, para los que no sepan cuál es, es la última que salió Las calles de, bueno, Mean Stitch of Gadgetzan, las calles, las peligrosas calles de Gadgetzan en español no me acuerdo porque soy una persona que consume todo en inglés Y se me olvidan las cosas en español, no se está escuchando el programa de música ahora mismo del juego, pero bueno El caso es ese, que bueno, me apetecía jugar un poquito a Hearthstone, digo, me vengo aquí y juego mi mazo favorito hoy, el día de mis cumpleaños Y si eso, si eso, eh, juego a Isaac después, o sea, subo un vídeo de Isaac que tengo grabado, pero creo que lo voy a subir mañana mejor Porque es muy épico y no quiero que se, si subo dos vídeos en un día como que el segundo tiene un poquito menos de tal y a lo mejor entonces hoy va a haber menos visitas en general por el Hearthstone Pero prefiero subirlo mañana, es un vídeo muy épico con L, ya lo veréis Y voy a pasar al juego y sigo comentando desde el juego, eh, un segundo, ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? A ver, bueno, aquí estamos, el caso es que, eso, estaba comentando, el Hearthstone es un juego que sé muy poco en mi canal Por muy poco me refiero a cuatro veces de media menos que cualquier otro vídeo de Isaac Eso, me echo un poco para atrás, pero teniendo en cuenta el apoyo que tiene y que realmente yo os lo digo Si todos los que viven el vídeo dejáis un like, aunque luego haya menos visitas va a haber más like que en Isaac Porque en Isaac no lo suelo pedir, pero yo me siento bien, siento que está apoyado este juego Y poco a poco, pues, me gusta la comunidad de Hearthstone en España Entonces, por ello que, la comunidad de Isaac y la comunidad de Hearthstone en España me parecen unas comunidades muy buenas Y es por ello que subo este tipo de juegos, porque se acaba... Entro en comunidades que me gustan mucho De hecho, hace poco, José Mie empezó a seguirme en Twitter, fue como, what the fuck Y este hombre, José Miecoe, para los que no lo conozcáis, un chico se hizo muy, muy, muy famoso hace tiempo con Call of Duty Y ahora está subiendo Hearthstone Y me parece muy guay la iniciativa por parte de él y un montón más de gente de la comunidad De mantener unida la comunidad y mola un montón Me da igual, el juego, el caso es que la comunidad del juego me gusta mucho Tanto en la comunidad inglesa como en la española Y el juego me gusta El juego, aunque ahora está en una fase un poco regular, me gusta bastante Bueno, vamos a jugar ya, me callo Vamos a jugar ya un mazo que es mi favorito, creo que ya lo he dicho Se me va a la olla un montón Porque me meto en arena, what the fuck Que es el Durida Hade, es el Durida Hade Ha sido mi mazo favorito durante toda la expansión de las calles de Calles Sun Y voy a enseñarlo porque no es igual siempre, cambia algunas cositas Pero bueno, básicamente lo de estimular, los oídos de Hade son lo mismo en todo Llevo solo unas raíces vivas De hecho, Filling jugó este mazo exactamente para subir a leyenda esta temporada Pero yo ya lo tenía delante, que conste que este mazo lo tenía yo delante Me copio No, pero el mazo es más o menos igual Solo hay pequeños cambios Yo quité unas raíces vivas en favor de poner otro Durida de la Zarpa Del mazo que yo usaba hace unas semanas Porque me parecía que con el meta tan agro que hay Es un poquito mejor este cambio, ¿no? Pero esto está hablando bien, correcto Lancé una guerra y está como siempre Pueden ser dos, no lo sé, a lo mejor dos es pasarse El subastado de Gaget Thumb para late game O en algún momento está sin cartas, hacer algún combo destructivísimo Vemos de Hade, Haya, Nutrir, Durida de la Zarpa ya lo he dicho Los Draco Azul, Flagelo, Fandral, muy bueno también El espíritu de Hade de sucesión, llevo una No todo el mundo la lleva tampoco, pero a mí me parece una carta muy muy buena Para limpiar algunos esbirros que dan mucho por culo La Rabia Feral, que llevo también una Podría llevar dos Pero creo que voy bien con una De hecho quité una Rabia Feral por la sucesión Brote de Hade que llevo dos Aquí está la duda de un brote de Hade y dos Rabia Feral O dos brotes de Hade, una Rabia Feral A mí me gusta más así, la verdad Así que lo dejo así Y eso, verán, crecimiento salvaje, coler, raíces vivas, bla, 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 bla Un montón de cartas pues Perdón, que son las normales Dicho esto, vamos a jugar un poquito en rango Estoy en rango 16 porque he empezado literalmente hoy a jugar esta temporada A día 13 de marzo de 2017 Repito, mi cumpleaños Así que dejadme las donaciones en la descripción Para que yo me levante por la mañana y tenga 300.000 euros en la cuenta Y me vaya a comprar unos barcos y unas putas Porque esto aquí no da dinero suficiente Yo tengo 3 o 4 barcos en el puerto Y 3 o 4 barcos Para el alto standing que yo me gasto esto Es nada Basura Y aquí tengo un mazo La mierda mayor guarrada Que estaba probando Que nunca había jugado Guerrero Piratas Y lo he probado en una partida Y... Me... No me divierte Es que el Hade, lo que me gusta Voy a explicar mi historia con el Hade Es que me encanta El tema de siempre más Es como, no te vas a quedar sin fuelle Mientras tú juegas bien tus cartas a la larga Porque a mí los mazos que a la larga tienen las de ganar Me gustan mucho Es como si tú piensas bien Y te juegas bien tus cartas Y haces una buena estrategia En las primeras fases del juego ganas Casi seguro que ganas Es como el control definitivo O sea, a un mazo control lo revientas Y... Y me mola un montón a ver si este tío No es un agro... Mierda, estoy jugando sin rango Esto no puede ser Me rindo Has jugado bien, amigo Es un máquina Eres el mejor jugador que me he echado a la cara Bueno, a la derecha tenéis el mazo, por cierto Se va viendo... Y así vemos las cartas que faltan y tal Yo quiero jugar con rango A ver si gano Creo que estoy en racha, además Desde rango 20 vengo en racha No he perdido ninguna O sea, estos rangos son bastante sencillos Para mí, la verdad Pero... Yo empiezo a tener problemas ya A partir de rango 5 A partir de rango 5 empiezo ya... A flojear Ya me cuesta De hecho, ya sabéis Yo no he llegado a leyenda aún Y... Y no sé cuándo ponerme para llegar a leyenda La verdad Vale, creo que... Eh... Se has robado un wild growth Perfecto Y cimiento salvaje Eh... Aquí le preguntan Me quedo con el espíritu... Yo creo que me iba a quedar con el espíritu de Jade Porque lo puedo sacar a turno 3 Pero el draco no El draco... Entra en curva Pero prefiero un turno 1 Ese me gusta más que el draco Es versátil Es muy versátil esa carta Vamos a ver Eh... Tu, tu, tu Tu, tu Vale Uh, huele a pajarito Salpache Esto el combazo Es aguarrada máxima Y espérate Tú no tengo una mejora ahora No, parece ser que no Me puede pulear una shit Bastante intensa A ver Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo la verdad Está... Está complicado El asunto complicado Porque contra este tipo de mazo Me da mucho ¿Qué? Se me ha mentido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo tengo ganas Creo que me voy a cambiar el nombre de Battle Nero Que tengo Bueno, por si me queréis agregar Creo que se ve ahí Sale ahí Y sale No sé El colega es mío Eh... Se ve mi nombre Pero creo que me voy a poner Me quedo con el despiste Lo sabía Es que sabía que iba a tener la puta mejora Que me iba a dar por culo el cabrón Pues esta es la jugada Bueno, en total No tiene birros Entonces básicamente resistir el arma Pero es que el arma es tochísima, tío Son 12 de daño Por la cara O sea, 12 de daño Por dos cartas Y tres de mana Cólera A ese tío Hostia Es que de hecho Buah Con cólera no cae Con cólera no cae El puto Uff El problema del druida De la zarpa Es que me lo mata Tengo acaso Alguna alternativa mejor Meterme daño Con rabia feral Es que es comerme Cinco de daño Por la cara Uff Cólera de tres Y cólera de uno Para robar Que ya digo El druida de la zarpa Me lo va a tirar Vale la pena Es que Con que tenga Uno de daño Cualquier cosa Para mejorar el arma Me lo tira de gratis Y no solo eso Sino que encima Me como Un huevo de daño De ahí Yo creo que voy a usar Doble cólera De hecho Espérate, espérate, espérate Primero vamos a tirar la de uno Parece una locura Pero Uff Estaba viendo a ver Si me iba a tocar Algo interesante Pero es que Es la mejor jugada Que tengo realmente Es que ese bicho En mesa No puede estar No puede estar Es un turno de mierda Pero es que ese bicho En mesa Como eso Como le de Un punto de daño Al arma What Y ese tío Pero que cojones Vale, ahora me siento Muchísimo más cómodo Ya tienen que matar A un bicho suyo Ya tienen que matar A un bicho suyo Y romper el arma ¿Vale? Mínimo O sea, ya por lo menos No tiene un bicho Que escala Si me mata Al druida A la zarpa Y tengo Para ponerme 8 de armadura Encima A ver Como acaba el tema Uff Suponía También eso Era otra opción Pero por lo menos Me salvo De varios daños Ya no tiene arma Aunque me tiene Toda la pinta De sacar la segadora Arcanita Pero vaya Vale Necesito esos 8 de armadura Sí o sí Ahora ¿Qué más podría? Uff Vamos a robar Creo No, es que si robo Dios Está jodido El asunto Es que Debería robar Pero no No puedo permitirme robar Ahora mismo No puedo permitirme robar Así que voy a hacer Un poquito de rampeo Y vamos en el turno siguiente Que vamos a hacer Con 9 de maná Uff Pero que cojones Pero que es esta mierda No sé que me está jugando Me tiene loquísimo Ahora mismo Uff 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 Esto Uff Esto me puede salvar La vidorra Chaval Vamos a matar a este Por la naturaleza Sí, me he comido Otra de daño Pero Necesito matar a ese pavo No puedo dejar Que mate Al Al Taunt No puedo dejar Que Finja mate Al Taunt Aunque Finja muera Es que es absurdo Es absurdísimo Esta mierda No muere Finja No muere Finja Tío Me cagas en mi vida No muere Finja No muere Finja Sí, sí muere Finja Sí muere Finja Depende del order Es que Si quiere hacer el order bien Finja muere Vale Ha querido hacer el order bien Finja muere Pero es que ahora salen Los dos con cargar Es que Perfect No ha salido Los dos con cargar Pero vaya Tiene una Una de esta perfectísima Tío Uff Eso me gusta Necesito robar Sí o sí Hostia el cargar Sí o sí Sí, 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 sí Tu puta madre Esto va a provocar En tu culo Esto tengo que tirarlo Sí o sí El El de ese nada más Que para ese bicho Tiene que suicidarse Los dos mooloks Ahí Yo no puedo dejar Esos mooloks En vivo No puedo O sea no Joder La segadora arcanita Ahora mata Finlay Supongo Por lo menos Finlay No ha permitido cambiar Su poder de oreo Pero estoy muy mal Esta partida está Prácticamente perdida No me quedan tanques No me queda nada No me queda nada Nada, nada, nada Hemos perdido Pero muy fuerte Qué clase de mazo Me ha jugado este tío Fandral Espíritu de Jave ¡Ah! Qué porquería De mazo asqueroso Bien jugado Venga, gracias por La primera racha En fin Hostia Un Un mirror A lo mejor Puede ser Ganatos 1, 9, 1 Me suena ese pavo No sé qué Uy, qué buena Qué buena Me gusta mucho Me iba a iniciar Me la voy a dejar entera Porque la cola era Para limpiar el Brand Voy a poder hacer Como con estimular Y si me sale Algún Jade Es que Contra otros Jade La estrategia Es sacar Jade Más rápido Vale, da igual Lo que yo empiece a sacar Tienes que sacar Jade Sin más Más Jade Es que él Y más rápido Porque acabas intercambiándole Tu 9, 9 Con su 8, 8 Por el cual te cae vivo Para luego matar su 9, 9 Y así siempre le lleva Una ventaja Y es muy, muy, muy Importante esa ventaja Y más contra un Druida Que el Druida Uno de vida Sí que puede hacer En área Pero el Druida Es bastante malo A la hora de limpiar En área What? Ya me ha liado Ya no sé qué mazo lleva Oh, el Espíritu de Jade Perfecto No vamos a sacar Ningún Esbirro Hasta dentro de unos turnos Ese tío ahí en medio Ahora mismo no me molesta De hecho Lo vamos a matar Con una cólera En el siguiente turno ¿Verdad? ¿Por qué no? A turno 4 Que serían 5 ganas Puedo sacar Brand y Espíritu de Jade Ahora a turno 2 No es malo Ya usado una cólera Y a turno 3 A lo mejor me viene Algún play O simplemente Puedo jugar El Espíritu de Jade Solo Ya me saldrá otro Sí, no Jugar al Espíritu de Jade Solo tampoco es ninguna tontería O sea Es que parece Ahora no sé lo que es Me tiene muy rayado Fíjate que siempre me sale Contra los mismos mazos Chamán agro Chamán mi range Guerrero agro Y me he puesto a jugar Para grabar Y me están saliendo mazos Súper extraño No, no Ahora mismo me tiene un poco O sea, algún mazo de combo De maligos Tal vez Vale, anciano de la guerra Vamos a matarlo Este Sí, creo que a turno siguiente Voy a sacar El Espíritu de Jade La cosa es ¿Cómo la ha sacado? Ha tirado a estimular Para sacarlo, ¿verdad? No me No estoy muy convencido De ese estimular Que ha tirado para sacarlo Ni idea Pero mira Ahora por ejemplo A turno 4 Sí que puedo sacar Yo era anciano de la guerra No está nada mal Es que todavía no sé Lo que juega Entonces quiero saber Lo que juega Antes de hacer nada Para sacar Nada Para pasar tu Hijo de puta Yo me di ahora Para no hacer nada Es que This game is so good Sass good Vale Espíritu de Jade Lo voy a sacar Sin más Ay, tengo un montón de Jade Bran lo voy a poder Comar con algo Segurísimo Uff Ah, está jugando Un mazo De Zetun Bueno Zetun contra Jade No es lo mejor Que hay La verdad Yo creo que me voy a sacar El tanque No me parece un malplay La verdad Son 5 de daño En el siguiente turn No puedo matar a la Aracoa Si le pega No sé si tendrá algo No sé Ah, no puede ser Es el mazo combo Hostia El mazo del combo El mazo del combo Había una Kun Zetun Sí Uff Ese mazo Ese mazo No me gusta mucho A lo mejor me revienta Es un mazo muy raro Poco se ve en esta Además en estas fases de ladder Rarísimo verlo en rango 16 ¿Sabes? Que no es rango bajo Que digas Joder Es que en este rango La gente juega mazo Por eso es más bueno ¿Sabes? Y ya mazo que saben llevar bien Y tal Por ejemplo Sabs Lo veo yo mucho Ese tío Lleva mazo muy muy raro Muy divertido siempre Pero esto Me tiene súper confuso Ahora mismo No sé Ah Hunaus 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 Flagelado amigo ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con el mana que te sobra? Ya está ¿Eso era tu plan? Tienes que tener unas raíces vivas o algo ¿no? Vale No me ha dolido tanto No me ha dolido tanto realmente Porque ahora saco a ella Yo Y como si nada Pero como si nada Ahora estoy esperando Ya entramos en fases Las que vienen a poder tirar Bran Con algo De hecho Bran está muy bien tirarlo Con el Behemoth de Jade Ahora que ha gastado tantísima limpieza Porque se queda detrás de un muro Y ya Ese turno es más difícil matarlo Y al turno siguiente Lo sacas con otro Jade Y ya has ganado Como tú consigas sacarle doble Jade a Bran En plan Con Behemoth Por ejemplo Y luego En el siguiente turno Uno o dos más Has ganado Porque llevas una ventaja de Jade Brutal En plan A turno 10 Un Jade 8 8 9 9 Absurdísimo Pero ya empiezas a sacar Jade cada turno Que son 10 10 11 11 11 11 De hecho Creo que no he perdido ninguna partida En la que haya sacado más de uno En 11 Porque ya en ese momento Ya no puedes hacer nada O sea Te lo limpias Y le sacas por uno de mana Otro más gordo Y es como No vale la pena Ni siquiera pelear Así que está haciendo Está jugando fatal Está jugando fatal Está dando toda su limpieza En un mazo Es que realmente Tiene que limpiar Lo voy a tirar Pero porque si no Tendría que esperar dos turnos Para el golem de Jade Y para el bombo Peemos perdón Y aprovecho y tiro El ídolo Para sacar Porque Tengo el otro ídolo En mazo Y entonces el otro ídolo Es para Si llego a fatiga Pero uno lo puedo tirar Tranquilamente De hecho el primero Es que hay gente que coge Y tira el primer ídolo Y lo cicla en el mazo Y es como Tío Es que esa carta No te sirve de nada Hasta fases muy tardías Del juego Úsala Para sacar un golem De hecho En enfrentamientos agro La puede Contra un chamán agro La puede usar La segunda también Para sacar el golem Perfectamente Que no hay ningún problema En ello No ciclas A no ser que puedas sacar Un combo Que se haya final de la partida Y tengas que Vayas a entrar en fatiga ¿No? Pero hay gente que la cicla Coge la primera Y la cicla Y digo No solo Es como La gente Perdón La gente que me pregunto Me dice Es que es un 1-1-1 Es un 1-1-1 Pero luego Estás permitiendo Que el siguiente Jave que salga Sea un 2-2-2 ¿Sabes? ¿Por dónde voy? Creo que voy a sacar a Bran Sin más Vamos a intercambiar Este tío aquí Con esto Y vamos a sacar Este pavo Con provocar Y ya Esto está Muy ganado Tengo que pensar Bueno, todavía puede sacar El combo Pero es que le ganó El turno siguiente Creo, ¿no? 5 10 17 20 Sí, le ganó El turno siguiente Tengo 21 daños en mesa Y 3 adicionales 2 de la mano Y 1 del poder de héroe Vale Eso le ayuda Le ayuda bastante Pero todavía no le gana Puede salirme un mulch Por ejemplo Un nutrir Nutrir en tumults Venga Vale Creo que esto me vale Tengo que hacerle 21 daños Tengo 21 en mesa No, no me vale No me vale No me vale Pues entonces Simplemente vamos a Vamos a Sacar más jade Y ganar el siguiente turno Tampoco es brisa Simplemente Ha retrasado Un turno inevitable Creo que no me daba A lo mejor Miss Lizard Y todos los comentarios Minuto 20 Miss Lizard Todo el mundo Si esto fuese un streaming Sería más divertido Pero bueno Se va al pozo Se va al pozo Este hombre Se va al pozo muy fuerte Venga Venga amigo Con su Con su brillo dorado Y todo Me mola un montón Como se pone todo dorado Pero vas al pozo Amigo Es que no No puede Es imposible O sea Ahora mismo Es 200.000% Imposible Que pueda liberarse De estas Eso no te gana La partida De hecho Has perdido Has perdido Amigo Has perdido Has perdido Si o no Ya está Estaba esperando Que tirase el poder de héroe Porque yo sabía Que iba a tirar el poder de héroe Me vas a arropear O sea Vas a En serio Vas a hacer Mira Esta gente Es súper tóxica No sé si lo estará haciendo apóstol Pero lo típico No, no Ahora Como ya he perdido Espero Es que no se está planeando Pero hay gente De verdad Por ejemplo Antes he jugado una partida De un tío Que simplemente No hacía nada Esto pasa mucho En rango así Muy malo No hacía nada Ahora gano Vale Ahora le voy a echarla Y se va a joder Un rato No hacía nada El tío se limitaba A quedar separado Y no hacía nada En cada turno Y al final del turno Justo al final de la cuerda Jugaba Y era No sé Supongo que esperaba Que me rendiese Por cansancio O algo Pero bueno Contería ahí en todos lados Esto vamos a hacerlo así Esto mira Es más bonito así Porque además Tardo menos Porque no tengo que seleccionar Los efectos Y vamos a ganar Con El bemo Bueno Ha sido Ya veis El mazo Tiene un potencial Increíble De llenar Mesa Además es que Ha empezado A gastar Mucha limpieza En mesa Muy a lo bestia No sé No me ha convencido A mí Porque pone Que Que he perdido Tantas partidas Con este mazo Si realmente El mazo No sé En el En el overlay De la cosa esta De las partidas Que llevo y tal Pone que he perdido O sea que he jugado Solo cuatro Y con este mazo Llevo jugando Muchísimo tiempo Supongo que será Desde que he abierto El cacharro este Lo cual no tiene sentido Ah Las dos Las dos rendidas De antes Claro Las dos que me he rendido Me he rendido en una Para comprobar Si iba bien En el cacharro Y no te jodas Pues ya me ha jodido El windrate del mazo ¿Sabes? Contra valida Vamos a hacer Mulligan De todo O sea básicamente Porque necesito Cartas de De early Eso no son cartas de early Esa ya me gusta más Voy a intentar jugar Espíritu de jade pronto Vale Colera turno dos Me gusta también Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Con este mazo Porque no sabemos Que esperar La verdad Pues parece que no Tenemos que esperar nada Vamos a A full Vamos a full Tengo que llenar la mesa rápido Tengo que empezar a sacar Hades muy rápido Porque tampoco sé Que esperar de este mazo Y me saque lo que me saque Tengo que poder limpiárselo Y luego ya de El ruido de la zarpa Puede esperar Pero también hay que ir Acederando el jade Muy rápido Tengo sucesión En caso de que juegue Edwin Van Cleef Para esto es muy buena sucesión Me saca un 30-30 Y A tu casa Y bueno Le sueltas la mano Da igual lo que le suelte Porque mejor que un 30-30 No va a ser Así que te quitas De eso un problema Y luego tiene que sacar Lo que sea Que le haya dado la mano ¿Sabes? Vamos a ver señor ¿Qué tiene usted? Gran turno Yo también tengo un turno Bueno vaya Wow Bueno Bueno, 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 bueno Este Creo que tengo bastante claro El play Bueno realmente Lo tengo tan claro Y si paso el saqueador de tumbas Y saco Yo voy a pasar de ese tío Que le folle A cara O sea, a cara Por dejar al bicho en mesa Pero luego le intercambio Luego le Es que ahora voy a poder sacar un tanque Y entonces si puedo matar al saqueador de tumbas Que yo espero que él no me la pueda liar mucho En cualquier caso Si me la lía mucho Tengo la cólera Para rematarlo Porque es impos Creo yo que es imposible Que me limpia toda la mesa Un pícaro Con 4 de maná Y sin moneda Vale Me ha gustado mucho ese play amigo Me ha gustado mucho ese play Que acabas de hacer Te voy a limpiar toda la mesa No me ¿Sí o no? Odría de la zarpa Esta es la pregunta Yo creo que voy a sacar Odría de la zarpa Con el arma me lo mata Vale Realmente con el arma me lo mata Pero no me quiero gastar todavía una cólera No sé No tengo ni idea de lo que hace Es que no sé No estoy muy seguro todavía De mi play ahí Pero Porque con el armita me lo mata Pero como que le freno un poco también ¿No? El gadget lo va a sacar El turno siguiente De eso estoy segurísimo El gadget Pero yo voy a sacar Bemoth Que es un play bastante poderoso también Bueno Porrazo No está mal Le he hecho ya gastar algo ¿Sabes? Que no va a poder usar luego con el Bailemos ¿En serio? ¿Paches ahora? Bueno pues nada Me da un poco de miedo esa carta Hostia Vale Cólera 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 Hostia Que putadón Eso me ha dolido un montón Eso me ha dolido Muere puto Eso me ha dolido un montón Ese Cólplot Pero bueno Venga Me he podido más o menos Librar de él Y ahora viene el gadget Sin duda Gadgetzan con doble moneda ¿Qué puede hacer Gadgetzan Con las preparaciones? ¿Puede salirle Un Van Cleef? Le faltaría una moneda Que si tiene la moneda Falsificada Ya con eso le da Y si tiene el combo bien Le puede salir un Van Cleef Muy tocho Pero no le puede meter sigilo Si le puede meter sigilo Con la preparación Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es su plan? Ahora vemos Ah va a hacerlo Del aventurero Bueno Va a tirar en bozo ¿Verdad? No sé yo si Amén 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 ¿Qué está pasando ahí, chaval? ¿What? ¿En serio ha pillado esa carta? No sé la verdad Le potra, my friend, le potra Vamos a matar al tonto este, creo yo Vamos a matar al tonto este y vamos a sacar Otro, otro orejón Es que ese pavo no puede seguir ahí creciendo Están siendo partidas súper lentas Hasta aquí la gente tomándose su tiempo para pensar los plays Vaya, los oponentes que me han tocado Los dos últimos, los dos estaban ropeando Y tampoco han hecho plays muy... Han tirado las cosas obvias A lo mejor en su mano no era tan obvio, cierto es, pero... Draco Azur... Me humilla con una... Vale, no tiene visceral en la mano Me humilla con el... Me humillaba con el visceral, ¿eh? Si viene tu vida de la zarpa Que miradlo, lo tengo en forma bestia ya Me devuelve el jade a la mano Es una putada, por razón funciona muy bien con los jades Contra los jades Porque son epirros bastante en mes Que no hacen nada en concreto Y es como que, bueno, pues te vuelves a la mano de tu dueño Y a la mierda, este tiene que matarlo La 5-5 esa me va a putear una burrada, tío Muy, 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 muy Muy, mucho, muy Ahora me salva realmente mucho El anciano de la guerra No me gusta lo que está pasando No, 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 no Tengo miedo Tengo mucho miedo, papá Va a salir a Doin McLeod ahí Voy a Doin McLeod bastante pobre Si sale de ahí No, ¿verdad? O si, no sé, quién sabe Quizás sí La hermandad se impondrá Ha tirado la moneda para robar más cartas A ellos ropeándome por una tontería Y es que estas cosas ¿Me ha tirado en bozo o no me ha tirado en bozo? Ropeándome para nada Absurdo En fin Tengo que tirarle sucesión al gadget Tengo que tirársela porque no tengo otra manera de librarme de Un flagelo Me vendría genial haberlo tenido Porque el flagelo lo destruye Pero no es que no tengo ninguna manera de librarme del gadget Y básicamente pues tengo ahí otro taunt Que me puede venir Que haremos a ver si no me lo limpia también Porque vaya Ah, será posible, tío Tiene Lizard, ¿verdad? Con cualquier cosa me gana y se acaba la partida Y es la mejor partida que he jugado en mi vida Me humilla, tío, me humilla Me humilló Me humilló Eh, no No tiene visceral ¿Really? ¿O está simplemente quedándose conmigo? Todavía En bozo Buf O me toca Dragón Azur Into swipe O sea, dragón azul y dragón azul ¿Me sale swipe? Me voy al pozo muy fuerte, tío Vamos a tirar esto por tirada, pero me voy al pozo Me voy al pozo amen, amigo Ah, ah, uff, que mala, que mala esa carta, que malísima Living Roots Y la ult Ah, claro, ya está, se acabó Nada, bien jugado Si no hubiese tirado el sigilo, por lo menos podría matarla No, tío, la voy a hacer a la hora, ¿no? Y ahora saldrá doble estimular, ¿te imaginas? No tengo ningún estimular, o sea Bueno, pues bien jugado Bien jugado Y cocele Dios ¿Cómo me han humillado con mi mazo favorito? Jugándome cartas Súper extrañas O sea, cartas que Que no me esperaba en ningún momento Esa carta Ya os digo Esa carta de ahí le ha ganado la partida Tal cual El sacar ese Que me haya robado esa carta a mí Ese 3 de mana, 5-5 Le ha ganado la partida Directamente Porque si no fuese un 5-5 puertas de mana Habría muerto ya No me habría hecho tanto daño No habría sido ningún problema Sin embargo, he estado ahí dando por culo Hasta la eternidad Ha sido horrible Pero bueno, eso ha sido todo Esto ha sido el vídeo No hemos hecho nada Básicamente hemos bajado un punto de Hemos perdido 2 partidas Y hemos perdido una O sea, hemos perdido 2 Y hemos ganado una Pero bueno, eso ha sido mi vídeo Del día de mi cumpleaños Que me apetecía un vídeo así más tranquilo Ya sabéis que Para los 50.000 Que creía que iban a coincidir con mi cumpleaños Y el uso de mí Y además calculo muy mal Pero bueno Para los 50.000 quería hacer un vídeo De recopilación De mejores momentos del canal Así que por ahí Ando preparándolo Que no me queda mucho La verdad Estoy cerquita Llegaré Antes de un mes creo que llego De sobra vaya Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que me podéis dejar un like Un comentario Y por mi parte Ya nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro